En el programa radiofónico Las Mañanas de Juan Marrera se incluye el concurso La Supercesta. Entre todos los concursantes de un mismo mes, solo uno se lleva el gran premio que consiste en diferentes regalos, cenas o almuerzos y vales regalo en diferentes establecimientos de Estepona. El pasado mes de enero la afortunada fue Manoli Boeta, que ha disfrutado de sus premios durante todo el mes de febrero. Todo nos da tiempo, hasta el último día, al día de Andalucía, fuimos al último bar, al último restaurante, y muy bien, todo de lujo, lo mismo los negocios para ropa y complementos y cosas, que de comida, cogelado, todo. Los estudiantes nos han tratado estupendamente todo, y el que la comida a domicilio, todo, todo, y aparte, lo bien, yo llevaba a mi niño, no había problema. Manoli ha compartido y disfrutado de sus 15 premios en compañía de su marido y de su hijo, Sergio. A mi niño y a mi marido, porque tenía tanta gente, tengo tantas amistades y tantas familias, que me daba cosas, y como mi marido se apuntó, y mi niño primero, pues... Está todo bien, básicamente. ¿Te ha gustado a ti esto, no? Sí. Que pase otra vez, que pase otra vez. Ambos han acudido a los estudios de Radio Estepona para dar a conocer, mediante sorteo, el nombre de la siguiente afortunada que disfrutará de los mismos regalos durante el mes de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!